... ... Señor, la introductora de embajadores. Señor, la embajadora del Reino de Marruecos. Señor, la embajadora del Reino de Marruecos. Presentarle las cartas como la embajadora extraordinaria y plena y potenzaria del Reino de Marruecos ante el Reino de España. Señor, la embajadora del Reino de Marruecos. Majestad, el ministro consejero de la embajadora de Marruecos. Majestad, el agregado de defensa de la embajadora de Marruecos. ... 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